Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de TF Simulator y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy voy a hacer una cosita, hoy vamos a poner este coche para desguazar, ahí, perfecto, lo que yo quería precisamente Para ya empezar a quitarle las piezas a este, pero antes lo que voy a hacer es, tengo una joya, vamos a despedazarla, a quitarle las piecitas Y así la podemos vender, a ver, he estado leyendo los comentarios, vale, y hay gente que me ha dicho que cree que la guitarra está en la 110 Hay gente que me ha dicho que cree que está en la 113, hay una persona que me ha dicho que hay un cuadro que se vende por bastante dinero Que está en la 108, así que hoy tendré un poco que mirar todo eso que me habéis dicho, pero antes me apetece quitar alguna que otra pieza Eh, no os preocupéis, no voy a estar mucho con esto, ya sabéis que no me gusta tardarme mucho rato haciendo esto Eh, justo en vídeos, pero de poquito a poco vamos haciéndolo de vez en cuando Y así pues vamos avanzando y podemos vender las piezas del coche y conseguir más dinerete Oye, yo he visto, vale, que esto se podía quitar Me imagino que estos también se vayan pudiendo quitar uno a uno O estos no, o estos sí, no lo sé, no saben ni ellos Vale, ahora sí, es que no sé, lo pongo encima y como que no se deja Oye, pero míralo, que está rebelde, vale, ya está Este ya se ha dejado y esto ya se supone que puedo quitarlo Es que claro, normalmente lo dejo apretado porque dejándolo apretado es como se quita la pieza completa Pero hay veces que tengo que hacer el clip primero para acercarlo Y eso es lo que se me olvida constantemente Vale, de aquí hay que hacer exactamente lo mismo, quitarlo del mismo modo ¿Veis? Es que ya lo dejo apretado Y no, realmente, espérate, no, tú no estás Ah, es esto, es que veis, me lo ponen en rojo en un principio Pero no, el borde está, está, o sea, verde, azul, rojo, yo que sé Ya no me sé ni los colores Ha habido un momento, ahora mismo, en el que no sé ni lo que he dicho Os lo prometo, de verdad, pero bueno, que eso, que me lo pone como que está en rojo Pero realmente el borde está en verde Y es lo que no termino de comprender Pero bueno, que poco a poco se va haciendo las cosas, ya lo sabéis Y lo vamos consiguiendo Ahora la verdad es que no sé por dónde tendríamos que ir, por qué parte Y es cuando yo digo, pues bueno, hasta aquí hemos llegado ya hoy Ya creo que hemos hecho suficiente en el coche Ya hemos quitado alguna de otra pieza Y vamos a ver si podemos vender alguna de las que tenemos en el Black Bay, ¿vale? Que es lo que nos interesa Y luego ya pasamos por el desguace y demás ¿Piezas de coche? Vale, este de por aquí ya tenemos lo primero Y el resto no Podríamos quitarle las ruedas Creo que eso no hace falta quitarle nada más Y por cierto, aquí, guitarra Es verdad que yo decía que la guitarra era blanca Pero es como que tiene un tono azulado, ¿no? Porque también leí que alguien me lo había dicho Y es verdad, es como azulita, pero blanquecina azulada Es que no lo sé Entonces tengo un problemón con esa guitarra Aparte de no encontrarla Tengo un problemón de no saber ni de qué color es A ver, ¿qué iba a hacer yo? Necesito ir al desguace... Ah, pero esperad un momento, que estaba mirando yo lo de las ruedas Que podríamos hacer así y quitarle ya que estamos Las ruedas que realmente tampoco se tarda tanto Y así podemos vender las cuatro Y eso que nos quitamos ya de encima realmente ¿Qué estoy quitando ahora mismo? La verdad es que no tengo ni idea Creo que lo de la parte de atrás Ah, no, la rueda completa Vale Cuando no me entero yo ni de lo que estoy quitando Es decir, pensaba que estaba quitando el circulillo este Y realmente lo que estaba quitando era la rueda en sí Maravilloso ¿Y ahora qué? Pues ahora no tengo ni idea Se supone que es por el otro lado Vale, es esto con razón Pero es que no sé, deberían de darme alguna pista No simplemente dejarme eso en plan de No, no puedes quitarlo Pues sí, sí quiero quitarlo ¿Qué pasa con tu rollo? Vale, este ya está Y ahora podemos ir quitando los tornillos de esta Es que realmente es bastante rápido quitar las ruedas Pero como yo no sé exactamente por qué parte tengo que ir Tal cual, pues tardó un poquito más Pero ya que he quitado la primera Realmente ya sé más o menos Y creo que ya podemos hacerlo bastante rápido Es que quiero aprovechar totalmente el tiempo Y no sé Y conseguir dinerito Y ahora iremos obviamente A tratar de De quitar la guitarra de donde quiera que esté A quien quiera que la tenga Esa guitarra que sepa que va a ser mía De verdad Nunca me había dado tanto problema una guitarra Es que, a ver, lo he dicho muchas veces Pero no sé si lo sabéis, ¿vale? A mí tocar la guitarra me gusta mucho De hecho, no las guitarras eléctricas Las guitarras españolas Las normales de toda la vida, ¿vale? Yo he estado en clases Cuando era pequeña Estuve en clases un año y algo Y hace ya como 5 o 6 años Estuve también Pues otro año entero en clases de guitarra No sé muchísimo Pero algo me puedo defender Sé más o menos como tocar Algunas notas Y puedo tocar alguna melodía Alguna canción incluso Que sea facilita, claro está Pero llevo tanto tiempo Sin tocar la guitarra Que aparte de echarla muchísimo de menos Ahora mismo sería un completo desastre Y no sé La he hecho de menos Pero esta guitarra de aquí Que tanto estoy buscando Realmente Está consiguiendo Que deje de echarla de menos No sé si entendéis Lo que quiero decir Me está poniendo un poquito De lo nervio Porque es que no Realmente no sé Dónde está la guitarra Es decir No sé Me habéis dicho Algunos Yo normalmente os lo digo Cuando sepáis las cosas Decidme Pues está aquí Porque lo sabéis de verdad Pero hay gente que lo dice Un poco al azar Y de hecho Hay una persona que me ha dicho Como digo Que está en la 113 Y otra persona que me ha dicho Que está en la 110 Por lo tanto Algunos de los dos No están lo cierto Entonces si no lo saben correcto Pues yo prefiero Que no me lo digáis Porque yo me emociono Pienso que va a estar ahí Y luego me llevo el chasco Encontrando que realmente No está Piezas de coche Ya podemos vender Por 1800 Los discos de freno Y las ruedas Ala Este no me deja vender Las ruedas aquí En serio Para eso he estado tanto rato Pensaba que me iba a dejar Vender las ruedas Pero bueno Si no me deja Me voy a la chatarrería Y listo A la chatarrería Y tengo que ir también A la casa de empeños Así que vamos a cualquiera primero Porque tengo que vender La joya Que acabo de despedazar Esto por aquí Perfecto Dinerito más Que me llevo Y ahora Al desguase O sea Me encanta cuando es de noche Ostras De verdad Para entrar en las casas A robar Pero cuando es de noche Y estoy en la calle Realmente no me gusta nada Porque no veo Estoy totalmente a ciegas A ver señor ¿Dónde está usted? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días Rueda Me dan 200 por cada rueda Aquí Que no está mal 200 euros por cada ruedita Son 800 euros Que me llevo Ya ves ¡Qué bien! Aquí Y nos vamos Esto Vale Si es la furgoneta Ahora sí que sí Nos vamos a ir Dios mío La policía me está buscando En todos lados Me voy a ir a Greenview Simplemente porque La mayoría de sospechas Indican O vosotros Me indicáis que están En este barrio Entonces voy a intentar Voy a intentar Venir por aquí Y de hecho A ver ¿Dónde están las casas? 110 y 108 Están por abajo Y la 113 También Así que vamos a ellas ¿Vale? Porque es donde Me habéis dicho Y yo voy a confiar En este lugar En este lugar Ya sabéis Que aparcar Ya me está dando Hasta igual Porque la policía Me choca el coche igual Así que ya ves tú A ver 110 Tenemos la 110 Por aquí Pero la 110 No tiene nada Espérate Ah vale Esta es la 109 Esa es la que no tiene nada Y la 110 De verdad Tiene gente Esta casa No esta creo Que era la que estaba Abandonada Y que incluso Yo tenía la llave De esta casa ¿Puede ser? No lo sé Tenía que ir a la llave De algunas casas Pero oye Que a lo mejor Si que está Y yo no me he empanado En ningún momento Como estas casas Sobre todo Las masas Y las primeritas Son las que hacíamos Al principio del juego Pues A lo mejor Me lo he dejado Y como no he vuelto a entrar Pues puede ser Que esté en algún lado ¿No? Aunque lo dudo muchísimo Pero oye Que por mirar No pasa nada Tampoco nos vamos a morir A ver Aquí no hay nada De nada Aquí podríamos Llevarnos lo que es La tetera esta Pero ahora mismo Pues la verdad Que el dinero que me da Pues no me compensa Y por aquí Tampoco hay Guitarra Esto tampoco me lo llevo Esto tampoco El horno me lo llevaría Para mi casa Pero no puedo Y vamos a terminar De abrir esto Oye Estas casas En las que no hay nadie Y puedo hacer Lo que me dé la gana A mi antojo Me encanta A ver Vamos a apagar esto Y cerramos Aquí listo No había absolutamente Nada de nada En esta casa ¿Hay alguien? Pregunto No lo sé Debería de comprar Más gasúa Solo tengo dos Y ahora mismo Voy a tener una Casi se me rompe Por poquito Aquí no sé Si hay alguien Ahora mismo De verdad Deberían de ser A ver Para cristal Menos mal Casi la pierdo Casi pierdo la gasúa Pero supe parar a tiempo Así que A ver Esto realmente ¿Qué es? ¿Por qué hay un rombo Aquí? Ah sí La valla Ya sé Que la valla De atrás Está rota Eso lo sé Desde el primer día Porque esta fue La primera casa La que vine Con eso Lo digo Tom A ver Tú tienes algo Aquí creo que estaba Justo la llave De la casa Y fue la primera Que conseguí Pero voy a ver Si por casualidad Me dejé algo Por alguno De los rincones Se ve Claramente Que no me he dejado Nada Así que Me marcho también De esta casa Hoy estamos haciendo Un recuento Por todas las casas De Del principio Si os dais cuenta Vale Hemos venido a esta Hemos venido a esta Y ahora me falta Esta de por aquí Que nadie me dijo Nada de la 111 Pero yo Me meto Ups Que aquí hay alguien Eh Voy a apagar la linterna Y me voy a levantar Cucu Vale Aquí es que creo Que ni siquiera He llegado a entrar Alguna vez No sé No sé A ver Señorita Por favor Quiero ver Si por casualidades De la vida Usted tiene una guitarra Que le parece Oye Dentro de un rato Estarán los dos fuera Que tal si me animo Luego a entrar Puede ser No Podría ser Oye Aquí no estoy viendo nada Vale Es una valla Es que imaginaos Que la guitarra Está por aquí Y yo Sin verla No lo creo No Pero podría ser A ver Esta señora Que va a ser ahora Con su vida Ni idea La verdad es que ni idea Pero podríamos volver Un poquito más tarde ¿No? Cuando No estén ¿Qué casa era? La 111 Habíamos dicho Notas 111 Sala de estar Y esto por aquí Jardín jardín Y luego va a estar En la sala de estar Claro Cuando esa se vaya Este vuelve De verdad que Pero en este rato Estarán fuera Así que Me gustaría Tratar de venir Justo en ese momento Que no sé Si voy a poder Pero bueno Lo vamos a intentar Luego ¿Qué más casas hay? 108 108 ¿Cuál es? 108 es esta Me habéis dicho Que en la 108 Bueno Me habéis dicho Una persona Me ha dicho He leído un comentario Que decía Que en la 108 Había un cuadro Que costaba Bastante dinerito Me han escuchado Y realmente No sé Cual sea El cuadro Y no sé En qué sala Puede estar Pero vamos a tratar De averiguarlo ¿Vale? Vamos a tratar De ir despacito Y obviamente Con la linterna Porque si no veo No veré Nada A ver Me habéis dicho Un cuadro A ver ¿Es este? Este es 400 Muy bien Pues este Me lo llevo yo Muchas gracias Oye A ver Me gustaría ya Ir normal Mientras no vaya corriendo No pasa nada ¿Dónde está mi coche? En este parking De por aquí Perfecto Oye pues Mira tú que bien La verdad es que Normalmente Ni siquiera miro los cuadros Porque Por lo general Me dan muy muy poco Pero alguien se dio cuenta Y me lo dijo Así que se lo agradezco Un montón Porque por lo menos Esto sí que ha sido real No como la gente Que me dice Pues la guitarra está aquí Y luego no está en ningún lado Vamos a ver Lo metemos por aquí Y voy a ver Si hay otro cuadro Que cueste lo mismo No sé Es que 400 por un cuadro Está bastante bien Y ya que tenemos que esperar Un ratito A que los dos Inquilinos de la otra casa Vengan Pues no sé O sea Vengan Se vayan Realmente Es lo que quiero Pues podemos Mientras Tratar de Estar en esta A ver si encontramos algo De hecho Me gustaría mirar En los cajones Estos Porque imaginaos Porque imaginaos Que encontramos La guitarra aquí Y yo no lo sé Que realmente No sé si esto Lo habría hace poco O no Sé que hemos estado En esta casa hace poquito Pero no tengo ni idea De si Abrí esto Porque sé que era Cuando estaba La gente por aquí Y no sé si Si me dio Para verlo La verdad A ver Me quiero levantar Porque no puedo levantarme Ah ahora Vale Cerramos Y cerramos Y ahora sí Que me agacho Porque quiero mirar Si por aquí Podemos encontrar Algo más Que tenga Si cierto valor Uy Que susto Me he llevado Y por aquí No hay nadie ¿Verdad? De momento no Lo que quiero es mirar Sobre todo los cuadros Esto que vale Nada Esto no me da nada Y este es uno De los móviles dañados Sí Que por cierto Me hizo mucha gracia Porque muchos de vosotros Pensasteis igual que yo Que esta gente Es muy descuidada Y no trata nada bien Su tecnología ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Ay qué gracia! ¡No, no, no! ¡Uy! Creo que me he escondido A tiempo Sin que nadie me vea No lo sé Esa cámara ahí abajo No me la da Nada de buena espina ¡Ah vale! Se van Se van Es como que Han decidido Que no era necesario Venir a por mí ¡Gracias! No sé Os lo agradezco mucho La verdad ¡Jeje! ¿Qué queréis que os diga? Vale ¿A dónde vais cada uno? Mientras os vayáis Por mí bien Yo puedo hacer así Abrir la puerta Y marcharme Porque no quiero más lío La verdad Prefiero Largarme de aquí Bien lejos A poder ser Que por lo menos Un cuadro ya me he llevado A ver ¿Dónde estaba la otra casa? Era por aquí ¿Verdad? Era la 111 Vamos a ver Si ya llega el momento En el que Las dos personas Estaban fuera O todavía no A ver ¿Cuánto queda? Vale Le queda muy poco Para que se vaya uno Y luego quedaría la otra En la sala de estar ¿Y qué más me habían dicho? En la 113 Puede ser Que es esta de aquí arriba Me habían dicho Que podría estar La guitarra Pero ¿Cuál es la 113? La 113 es esta ¿Y esta qué casa es ahora mismo? Desde este ángulo No la Reconozco La verdad Vale Ya sé que casa era esta Pues hace tiempo Que no venimos ¡Eh! Este era uno de los jarrones Que estaba buscando Pero ya no Nos hace falta Allanamiento ¿De qué? Pero si estoy en la calle Pues tú también estás allanando ¿Qué quieres que te diga? Mírala Que graciosa Allanamiento Me dice Pero ¿Quién se cree que es ella? Que está en el mismo sitio Que yo prácticamente Madre mía Si yo llaman Allanamiento de morada Estar pegada a la pared Ya vamos mal La verdad A ver Guitarra 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 No está la guitarra Me acuerdo de esta casa Me dio muchos Quebraderos de cabeza En un momento Determinado A ver Necesito Por aquí creo que había Una tele No sé si ahora que Ya la pillé No está Pero me suena que había Una tele por ahí No estoy viendo guitarra ¿Eh? No me gusta que no estoy viendo guitarra A ver Que quiero salir de aquí Por favor Guitarra Guitarra Oh Los discos duros Pero también los vendí todos No me hacen falta más Y la verdad es que Si no es por el Black Bay Pues las cosas se venden Bastante baratas Y no me es necesario Eh Por aquí no hay Esta habitación ¿Qué? Oh 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 No No te creo Vale Llama a la policía No la llama Llama no llama Llama no llama Por cierto Esperad Antes de que llama la policía ¿Dónde te has marchado? Cobarde Vale Eh Me voy a esconder aquí un momento ¿Vale? Es que necesitaba mirar esto Oh Dentro de nada se van También Va a estar uno fuera Y el otro está a punto de marcharse Perfecto Pues que se vaya cuanto antes Para poder revisar la casa bien Que de hecho esta casa El problema que tenía No era la gente Porque yo podía aprovechar El momento En el que no había nadie Pero el problema era Que llamaban a la policía La gente de fuera Porque a través de las ventanas Me veían Porque no corren las cortinas Esta gente Es lo malo Pero Pero es lo único Venga por favor Rápido Que se vaya Que se vaya la policía Que de hecho ni siquiera vienen Están como Ah vale Ya están llegando Pues nada Nada Que se vaya la policía Que este señor También se marche Y yo reviso así la casa De manera rápida Que no sé si me queda Algo por revisar Y Y ya está Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga se va Que se vaya Que se vaya Y la policía La policía no sabe Lo que está haciendo con su vida Bueno la policía Me está buscando a mí La policía viene a esta casa ¿O qué está haciendo? Es la primera vez que veo Que está haciendo cosas Bueno a ver No es la primera vez que veo Que la policía está haciendo cosas muy raras La policía en este juego Ha hecho cosas muy raras Si alguien se pregunta ¿Por qué estoy enfocando Hacia dentro del armario? Es que Así no veo la policía en el mapa Así sí ¿Vale? Y estoy un poco mirando Qué es lo que están haciendo Que se han marchado Se han marchado Pero las estrellas siguen ahí Y sigue Un poco la alarma Aunque la escucho muy alejada Esta ¿Y qué hago? No tengo ni idea De qué hacer ¿Viene? Vale ya está Se han quitado Menos mal Y se supone que el señor Ya está fuera O debería de estarlo Por lo menos Así que voy a ver ¿Esto qué es? ¿Esto va a la parte De fuera? Esta No sé si me suena Que esto no es una habitación Sino que es Una salida ¿Puede ser? Ah no Pues es una habitación Maravilloso ¡Ay! Tú no eres ¿Verdad? No Antigua No sé qué No eres la que quiero Lo siento Tienes que estar en algún lado Guitarra De verdad A ver No hay nadie Puedo hacer esto en plan rápido Venga Nada 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 Me dais muy poco De momento A ti te llevo Porque me da 150 Y bueno Mejor llevarse eso que nada ¿No? Realmente ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah vale El jarrón Qué susto Pensaba que había Algo más interesante Pero el jarrón La verdad es que no me interesa mucho Este cuadro 20 ¿Veis? Si es que los cuadros no me suelen dar nada Menos mal que alguien se fijó en el que aquel si quedaba Porque si no ¡Ey! Guitarra 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 Es que pueden estar en los armarios grandes Pero ya veis que no tengo suerte Me da que hoy no va a ser mi día tampoco Estamos en buscada De la guitarra perdida Y no la encontramos Madre mía Pues no habían copas aquí ni nada Y yo estaba buscando Dos copas de esas Que al final ya las encontré ¿No? Pero Qué barbaridad No gustaba tanto Parece ser Aquí no está Aquí tampoco ¿Veis? A esto es a lo que me refiero Me veía la gente dentro Y este señor ¿Va a llamar a la policía? ¿O va a pasar de mí? No lo sé Creo que pasa de mí completamente Espero que pase de mí La verdad Y aquí no hay segundo piso ni nada Así que aquí tampoco está la guitarra O yo por lo menos No la he visto Hemos visto una guitarra Pero no es la que busco La que busco se llama guitarra Taylor Que no es porque yo tenga el gusto De llevarme esa guitarra Es que me la piden Y yo no sé dónde está No tengo ni idea Oye que por cierto Ya puestos Vamos a intentar abrir todos los cajones ¿No? Y a ver si hay algo por aquí interesante Que creo que esto ya lo hice hace tiempo Así que No me preocupa quizás tanto Vale Nada Y este cuadro tampoco La televisión Pues me la llevo Que se yo Mismamente Aquí no encontramos nada de lo que queremos Pues me llevo Lo que no quiero ¿Qué le vamos a hacer? Haciendo algo sospechoso No, no No estoy haciendo nada sospechoso No mientas, eh Eh Déjame correr Con esto Que yo creo que ya la persona De la otra casa estará fuera Espero que no Madre mía ¿Quién me está? ¿Quién me está viendo? Venga ya Si no me está viendo Vaya vista que tiene ¿No? El chaval Que barbaridad Oye La gente está solo al pendiente De lo que hago yo por la calle No sé que fijación tienen La verdad Si yo no les he hecho nada Vale Vamos a poner esto por aquí Y me voy a la 111 Eh Se han marchado Se han marchado Están los Ostras Bueno Están los dos fuera Eh Pero ya Me he pasado de la hora Así que cualquiera puede venir En cualquier momento Y yo No me entero Así que vamos a intentar Hacerlo de manera rápida 40 Hombre Es que esa tele Ya es un poco Más normalita ¿No? No es tan En plan teleplana Ni nada por el estilo Vale Esto no me interesa Eh Aquí no hay nada Aquí tampoco Pero si es que no tienen nada Por ningún lado Que yo pueda necesitar Aprovecharme de ello O lo que sea ¿Veis? No hay nada Ni siquiera la tele Vale la pena quitársela A los pobres Vamos a dejársela Así que Por aquí la dejamos Oye Que por cierto Eh Sé que estos tenían Precisamente Algo por aquí Y eso era lo que quería mirar A lo mejor tenían la guitarra Que se yo Ahí en el patio Y iban a cantar algo Y por eso la tenían ahí Pero no Así que Yo lo dejo por aquí Allanamiento de que Que no me seáis mentirosos Yo lo voy a dejar por aquí Voy a cerrar mi furgoneta Y nada Que si alguien sabe realmente Donde está la guitarra Taylor Me lo puede seguir intentando Mencionar por los comentarios Porque como veis Yo no la encuentro En ningún lado Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquéame Y dejame un comentario Adiós Chau 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 Chau